Acabamos de colgar y sigo triste, sí, pienso en lo que me dijiste Toda la mierda que tiraste, todos los sueños que rompiste Si fue tu culpa o si fue mi culpa ya no me importa, da igual Hoy es mejor si estamos lejos, ya me cansé de pelear, ¿tú no? No todos somos Camilo y Evaluna, ¿por qué? El amor es frágil, desaparece y si no lo cuidas se esfuma Y creo que es mejor que tú y yo nos demos un tiempo Y cuando te diga lo siento, va a ser porque sí lo siento Ya me cansé de gritar, se me fue la voz otra vez La perdí diciendo te quiero yo, te quiero y no lo ves Ya me cansé de llorar, yo ya no quiero ver mis ojos llover Porque aunque te diga que quiero yo, te quiero y no lo ves Ok, ok, van dos semanas sin hablar porque me dijiste que no te llamara Me vi la serie de Netflix sin ti, pero sin ti esa serie es mala No es justo reclamarte porque yo te pedí un tiempo Pero, ¿con quién sales en esa foto? ¿Con quién fuiste a ese concierto? ¿Cornplay? ¿Sin mí? ¿En serio? ¿Es un amigo o es algo serio? Pregunto, ¿o duele más la verdad que el misterio? Tus amigas vieron a mis amigos en ese bar y te escondiste porque no fuiste capaz de saludar Si no me llamas yo lo llamaré, si no me buscas yo te buscaré, si no me escribes tampoco lo haré Pero por dentro me matan las ganas de hablar, volverte a llamarte, volverte a ver, volverte a besar Ya me cansé de gritar, se me fue la voz otra vez La perdí diciendo te quiero yo, te quiero y no lo ves Ya me cansé de llorar, yo ya no quiero ver mis ojos y oír Porque aunque te diga que quiero yo, te quiero y no lo ves Tengo que aceptar que fue mi culpa que me equivoqué Pero soy humano, tengo errores, no perdóname Te extraño, te quiero, te amo y sin ti me muero Tengo que aceptar que fue mi culpa que me equivoqué Pero soy humano, tengo errores, no perdóname Te extraño, te quiero, te amo y sin ti me muero Ya me cansé de gritar, se me fue la voz otra vez La perdí diciendo te quiero yo, te quiero y no lo ves Ya me cansé de llorar, yo ya no quiero ver mis ojos y oír Porque aunque te diga que quiero yo, te quiero y no lo ves Eh, hola, va más de un año y es la última vez que te escribo Te ves tan feliz con él, me alegra, con esto me despido Si pudiera devolver el tiempo, yo nunca te habría perdido un tiempo Porque sí que te extraño, porque sí que lo siento